Final Fun Game, por supuesto, una nota termina este video. Hoy estamos jugando el mod de Camellia, salió la semana 2 el día de ayer, así que, bueno, vamos a ver qué tal está. Muy bien chicos, estamos aquí. Ah, mira, tiene como skin de Halloween, bro. Muy bien, eh, what? ¿Por qué me va tan bajos FPS? Me está yendo a 24. Bueno, ok. Yo la verdad lo quería intentar un poco mejor, pero... Me está yendo de la burger, wey. Bueno, ni modo, sin más que decir, nos vemos en el próximo video.